Bien, buenas tardes jóvenes de séptimo año. Hoy día nosotros tenemos varias cositas, varios detalles que hay que limar y ver nosotros de cómo va a ser nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a hacer una retroalimentación de la casa interior acerca, obviamente, del trabajo utilizando las tres R. Vamos a hacer esta retroalimentación con un, aquí tenemos un PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Ya? Un PowerPoint. Y el trabajo, ¿no es cierto?, tiene que ser entregado este jueves, el video. Me lo hacen llegar, ¿no es cierto?, a, obviamente, ¿no es cierto?, a mi correo. ¿Ya? Y si alguien tiene algún problema, me lo pueden hacer llegar, ¿no es cierto?, a mi WhatsApp. ¿Ya? Bien, eh, veamos acá, Matías Huerta, por favor, si me puedes leer aquí. ¿Dónde, profe? El objetivo, ¿no es cierto?, estamos haciendo una retroalimentación. Objetivo, crear presentaciones expositivas donde se evidencien los procesos de un proyecto tecnológico con el uso de las tres R. De las tres R, claro. Ya, eso es lo que vamos, eh, o estamos desarrollando, ¿no es cierto?, una presentación, en este caso un video. Un video cortito, unos tres minutos, ya, donde se expongan, eh, la situación, ¿no es cierto?, de estas tres R. Por favor, sigue, eh, 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 Cristóbal Vargas, ¿está por ahí? Acá, viste. Por favor, Cristóbal. Ya, lo invito a crear un sistema innovador, para solucionar un tipo de problemas hogareños, aprovechar las ideas y oportunidades y solucionar un problema. Un problema, solucionar un problema. ¿Me van entendiendo?, ¿ya?, es aplicar estas tres R que lo vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, eh, ¿cuáles son estas tres R, ya?, por favor, eh, Ámbar, ¿está por ahí Ámbar? Utilicemos las tres R, ya, ya, la regla de las tres R, también conocida como las tres R de la ecología, o simplemente tres R, o también las tres R, es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista, que pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable. Responsable, muchas gracias, señorita. El Greenpeace, ¿no es cierto?, es una organización activista, ya, ecológica de proteger, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Y a partir de eso, desarrollar hábitos, ¿no es cierto?, en los seres humanos, de tal manera que sea sustentable en el tiempo, ¿ya? Nosotros, la idea de hacer un video, ¿no es cierto?, es eso, eh, a través de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de elementos que tenemos en el hogar, eh, tratar de que no se voten, sino que se vuelvan a reutilizar. Una de las tres R, por lo menos. Aquí, dentro de las tres R, ¿no es cierto?, tenemos acá, si me puedes leer, Joaquín Cordero, por favor. Sí. Joaquín Cordero, ¿está por ahí? Oigan, léeme la triada. Triada, obviamente, son tres elementos importantes. Ian, por favor. La triada. La primera. Ian, ¿qué dice? ¿Estás conectado? Reciclar. ¿Cómo? Reciclar. Ya. Muy bien. Reducir. Ya. Reutilizar. Y reutilizar, perfecto, muy bien. Alondra, ¿estás por ahí? Alondra, esta es entonces, Alondra, es la triada. Reciclar, reducir y reutilizar. Ahora bien, tenemos acá, reducir, Alondra, por favor. ¿Qué significa reducir? Reducir, o sea, la basura. Si reducimos el problema de la basura, disminuimos el impacto del medio ambiente. Ya, eso es importante, reducir, ¿no es cierto? Es tratar que la basura tenga otro concepto, que haya otro concepto y otro accionar con respecto a la basura. Que no solamente se vote, sino que hayan políticas, ¿no es cierto? De cómo esta basura, ya incluso existe, ¿no es cierto? Cómo ir apartando elementos, ¿no es cierto? Dentro de nuestro hogar para un uso, por ejemplo, un uso doméstico. Todas las cascaritas, ¿no es cierto? De manzana, las verduras, ¿no es cierto? Los restos se van dejando nosotros en una compota o en una fuente grande y ahí eso se empieza a descomponer para posteriormente hacer un hoyo en la tierra y obviamente entonces eso va generando un abono, un abono natural, orgánico. Gracias. Rodrigo Muñoz, reutilizar. ¿Qué entendemos? Esta es la otra R, reutilizar. ¿Ya? La segunda R. La segunda R de la ecología plantea que los materiales empleados deben tener la vida útil más larga, imposible. En lugar de ser utilizado una vez y desechados para volver a comprar uno nuevo. Exactamente. Espérame un poquito. Eso es importante. Como dijimos nosotros, esta es la segunda R. Materiales empleados deben tener la vida útil más larga posible. En lugar de ser utilizado una vez y desechado para volver a comprar otro nuevo. Se trata, no es cierto, que se siga usando. Ojalá siempre. Lo más duradero. Sigue, por favor, Rodrigo. Ok. Así, reutilizando los materiales lo más posible, se posterga la necesidad de consumir uno nuevo y de producir desecho medioambiental. Esto pasa por reparar un uso nuevo y creativo. O postegar lo más posible la compra de uno nuevo. Exactamente. Significa, no es cierto, que en el fondo tenemos que reparar. Reparar esto, reparar una fuente, reparar, tratar que eso se pueda reutilizar. Y no botarlo a basura. Tiene que tener algo útil. Por ejemplo, reutilizar las botellas. Mister. Dime. Yo tengo una idea, yo tengo una idea sobre reutilizar. A ver, dime. Una, una lata de donde hay como bebidas. Una lata de bebida, uno le corta la mitad y lo transforma en un portalápices. Eso. Esa es una reutilización, ¿ves? Esa es una, es reutilizar y no botarlo. ¿Te das cuenta? Porque una lata se demora mucho tiempo en poder, no es cierto, degradarse en la naturaleza. Lo mismo que el plástico. Mister Arcario, ¿tengo una cosa reutilizada? Ya. Miren, a ver. ¿Quieres mostrarlo en la cámara? Sí. Ya, a ver. Ahí está. Ah, perfecto. Ah, claro. Es toda una lata y que le coloqué así como unos ojitos. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, pues, ¿quién? Esa es una lata, claro. Ahora, ejemplo. Bueno, ahí dice el ejemplo. A ver, señor Zúñiga, ¿me habías levantado la mano? Sí, mister. Una pregunta. ¿El video se trata de hacer algo reciclado o explicar las tres R? Explicar. ¿Puedes explicar, no es cierto? Eh, supongamos que haces una botella, ¿no es cierto? La haces maceteros. Explicar. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Ya? Eso. Utilizando una de las tres R. ¿Te das cuenta? Ahora, se utiliza una de las tres R. Mucho mejor. Pero, un, algún, integrar alguna de elementos de esas tres R. ¿Ya? Explicarlo ahí en el video. ¿Ya? Bueno, yo hice este trabajo, ¿no es cierto? En fin, para, eh, que es darnos cuenta, ¿no es cierto? La utilidad de estas R. Yo tomé una, que es reutilizar. Yo tomé la otra porque hice este trabajo. No sé si me entiende. Explicando, ¿no es cierto? Eh, en un video, ¿ya? Corto. Eh, la utilización de alguna de estas tres R. Estos tres conceptos. ¿Ya? Que en el fondo, se hace en realidad igual. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos. Yo acá, bueno, mi señora, obviamente hace su comida, todo eso. Pero los restos, nosotros los separamos. Los restos, por ejemplo, la, el, la, el, el tomate. La cáscara de tomate. La cáscara de palta. La cáscara, ¿no es cierto? De manzana. De papas. Eso todo queda en un, una compota grande, ¿sí? ¿Ya? Se va juntando. Yo personalmente tengo un pequeño jardín. Hago un hoyo, ¿ya? Profundo. Y después coloco todo eso, ¿no es cierto? Ese material orgánico. Ahí en el hoyo. Y seguidamente lo tapo después de varios días, ¿ya? Entonces, ahí se va generando, se va generando nosotros todo lo que es, y degradando obviamente el material. Y se va, va cayendo nuevamente la tierra. Se va regenerando otra, otra actividad ahí, ¿ya? Con los, con las especies, los animalitos que, ya, que son, en este caso los gusanos. ¿Ya? Eh, yo con mi papá y su pareja recicamos plásticos de lata. Muy bien. Muy bien, Maite. Eso. Eso es importante. ¿Ya? O hay personas nosotros que reciclan, como alguien me dijo por ahí, latas. ¿Ya? Eh, latas. Cualquier cantidad de lata, esas las compran, eh, y después, posteriormente, hay máquinas que las reciclan. También el cartón. También el cartón. También el cartón. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en la casa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué elementos hay? El video cuando de ellos hice el labedinto. Ya. Ahora, muy bien, Ángel, gracias. Gracias por tu opinión. Bueno, entonces, eh, tenemos que tener situaciones, ¿no es cierto?, en la casa. Igual, porque nosotros estamos ahora en confinamiento. Eso significa, ¿no es cierto?, estar más tiempo en la casa, con nuestra familia. Y pensar, pues, alguna actividad. Y yo creo que eso es bueno también. ¿Ya? Eh, el hecho de estar confinados en nuestras casas. Eh, tenemos que preparar otra cosa igual, pues, tenemos que entretenernos en otra cosa. Y pensar. Tenemos el internet, tenemos, donde podemos sacar varias ideas. Y hacer un video cortito acerca de esta situación. Y, eh, para evaluarse de manera correcta. Eh, tenemos la, la tercera R. Por favor. A ver. ¿Quién me quiere colaborar acá? Eh, ¿me quieres colaborar, por favor, acá, leyendo? La, la tercera R. Mida, Mister. Dime. Mida este laberinto. Ya, muy bien. Y, 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 lo puse esos tickets. De caricatura. Claro, ese es un cartón. Ahí está haciendo, ¿no es cierto?, una, una utilización de, para, de otra manera. Muy bien, Ángel. Muy bien. Aquí está el gallo Clavio de Luditun, Snoopy, y Pinoise de la Pantera Rosa, y Eva de Wally. Muy bien. Y su basa de los supercampeones. Perfecto. Si quieren hacerme algo así, ¿no es cierto?, en el video, ¿no es cierto?, ustedes van aclarando cosas. ¿Ya? Sí. Gracias, Ángel. Enviarle que tengo mis celos, que voy a enviar con tu correo. Enviar, claro. Y nos vamos a la vez a explicar en qué consiste ese trabajo. ¿Sayen está por ahí? ¿Sayen? ¿Catalina Reyes? ¿Mayte Gallardo está por ahí? ¿María José Garcés está por ahí? ¿Sí, está? ¿Puedes leer, por favor? Ok, mister. Reciclar. La tercera R de la ecología es, quizá, la que mayor esfuerzo requiere, ya que consiste en el reciclaje de los materiales de desecho que sean aún aprovechables para reinsertarlos en la cadena productiva como materia prima. Bueno, ya, exactamente. Sigamos, por favor. ¿Ciego? Sí. Este proceso... Este proceso... Dime. Manuel Soto, ¿estás por ahí? Manuel Soto, ¿estás por ahí? Matías. Huerta. Nicolás Salmona, sí. ¿Cosa, profe? ¿Cosa, profe? ¿Profe, profe qué? Ah, ya, Matías. ¿Puedes leerme la otra parte, por favor? Este proceso es particularmente importante para los materiales reciclables no biodegradables como ciertos plásticos, el cartón, el vidrio, el metal y el papel. Por ejemplo, que pueden servir de insumos para la fábrica de nuevos elementos comerciables. Exactamente. Ya, es un proceso importante, dice, para los materiales reciclables no biodegradables como ciertos plásticos. El plástico es muy problemático, ¿no es cierto?, en el sentido de que se pueda degradar fácilmente. Es imposible, dura, como dije, casi 100 años, en cambio el cartón no, el vidrio de la misma manera, el metal, son complejos ahí. Pero ahí, ¿no es cierto?, el hombre ha buscado de una u otra manera, ya, por ejemplo, los metales, fundirlos. Por ejemplo, ¿Lorenza está por ahí? ¿Lorenza Santibáñez? Sí, Vicer. ¿Puedes leerme la última parte, por favor? Por ejemplo, por ejemplo, el vidrio puede refundirse y servir para hacer nuevas botellas. El papel y el cartón pueden descomponerse en pulpa y hacer con ellos papel de reciclaje. El aluminio y el cobre pueden fundirse y emplearse de nuevo. Exactamente. Ahí son nuevas categorías, ¿no es cierto?, donde la gente o las personas, ¿no es cierto?, pueden refundir nuevamente esto y darle otra opción de utilidad. ¿Qué vamos a hacer? Los invito a demostrar cómo podemos aplicar las 3R en nuestro hogar con una actividad. Enviar un video en donde pueda verse la utilización de estas 3R, ya, un video demostrativo. Por ejemplo, ahí ya corto, ¿no es cierto?, el plástico, ¿no es cierto?, y le doy otra utilidad. Lo explicamos. La mamá hay que le tenga la cámara, ¿no es cierto?, y yo explicando con la parte de la botella, cómo lo hice, el procedimiento, ¿no es cierto?, y cómo me puedo ayudar, cómo esta actividad nos puede ayudar en la casa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dime? ¿Se pueden hacer, se tienen que hacer las 3Rs? ¿O uno puede hacer 2 o...? Puede ser 2, puede ser 1, ¿ya? Pero hay que tenga algo de las 3Rs, ¿ya? Ya, ¿y cuánto tiene que durar el video? El video puede durar máximo 3 minutos, ¿ya? Ya. ¿Sí? Aunque solamente muestre una de las 3Rs. Aunque solo muestre una de las 3Rs, pero tiene que haber una, una de las 3Rs. Ya. ¿Ya? Ya, y demostrar ahí. Chicos, chiquillos, si uno tiene que dedicarse un poco, ¿ya? ¿Qué puedo hacer yo en mi casa acá? O a lo mejor la mamá, ¿no es cierto?, le va a filmar en su jardín, ¿no es cierto?, en su huerta. Hay cosas novedosas, si la idea, ¿no es cierto?, es sacar cosas novedosas. Y hasta el momento no ha llovido, así que podemos salir al patio, podemos buscarnos estos elementos que nos sirvan para utilizar estas 3Rs, ¿ya? Ya, entonces, vuelvo a repetir, cada uno, ¿no es cierto?, va a ver acá. Claro, ahí salía el 13 de octubre, pero ahora, ¿no es cierto?, vamos a dar plazo hasta el jueves. Ya, si lamentablemente no me entrega el jueves, vamos a tener que, vamos a empezar a bajar los puntajes, y yo no quiero hacer eso. Porque es un trabajo que es fácil pensar, ¿no es cierto?, y luego... Ah, Mister, Mister, perdón por interrumpirlo, pero tengo otra duda. ¿Se tienen que entregar el jueves, o uno lo puede mandar otro día? No, el jueves es el tope final, jueves, este jueves. ¿Este jueves lo mandamos? Sí, este jueves me lo envían. O sea, ustedes tienen hoy día martes, en la tarde van a pensar, parte de la tarde, el miércoles, y el jueves en la tarde. En la tarde me lo pueden enviar. Sí, ya, entiendo. ¿Y este jueves viene el día de profesor? El jueves, el jueves me lo pueden enviar, chiquillos, tipo siete de la tarde, ocho de la tarde, como ustedes quieran. ¿Ya? Aunque sí, tal vez, viene el día de profesor. Claro, ese es nuestro día, ¿eh? Ya Ángel lo dijo, ¿eh? Profe. ¿Cómo está la, Benjamín? Benjamín, ¿cómo está la gestión que te di? No, o Matías, que Matías parece que me había preguntado. Profe, estaba hablando. Profe, se puede mandar a todas las horas del jueves, pero si se pasa a las doce no se envía. Claro. Exacto, para ser más claro. Esta era mi consulta. Exactamente. Dime, Valentina. ¿Tiene que ser un video sí o sí? Sí, pues un video, sí, cortito. Porque habían dicho que también se podía hacer en PowerPoint. No, no, dije nunca PowerPoint, dije video. Ah, ya. ¿Tú lo, tú lo, por qué te da problema mucho el video? No, no, preguntaba nomás. Ah, ya. No, no, no te da problema que hagas un video? No. No. Ah, ya, perfecto. Ya. Si alguno chiquillo tiene realmente problema en salir en un video, me dice ahora. Ya. Pero la idea es que sea un video mostrado, usted está mostrando, ¿no es cierto?, el material. Ya, aquí muestran el material y lo explican así. La mamita o el hermano o el tío lo filmará, ¿no es cierto?, lo grabará y después me lo envían. ¿Ya? Si quieren hacer un cartel. Yo, chicos, tengo mucha esperanza que, porque ustedes son muy inteligentes, esperanza de que ese video sea muy bueno. ¿Ya? Rescatar, porque uno tiene que sacar, crear y ver nosotros de la mejor manera, cómo entregar nosotros ese conocimiento del uso de las tres agarras. Aunque sea uno solo. Eh, Benjamín Pino, ¿tú me habías preguntado también algo? Eh, no, nada más, solamente esas tres cosas. Ya. ¿Te quedó claro el trabajo? Sí. Ya. Ya, perfecto. Vayan pensando más o menos. ¿Lorenza, te quedó claro el trabajo? Sí, mister, yo ya lo hice. Ya. Tú me lo envía, ¿no es cierto?, de aquí, hoy día en la tarde, tiene hasta el jueves, hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Ámbar. Eh, no, lo siento por el horreo del fondo, pero, bueno. Eh, yo puedo presentar una R, pero en el principio tengo que explicar casi como la funcionalidad de todas las R anteriores. Si quieres, sí, para tener mejor noción. Y yo me, y tú dices, yo me baso ahora en esta R. Sí, ya, muchas gracias. Eso no más quería preguntar. Perfecto, ¿te quedó claro? ¿Bien? Voy a hacerlo. ¿Qué? Ya. Ya. Mister, es que yo, yo estaba intentando enviarle el video por el correo, pero me dice que pesa demasiado y que no lo puedo enviar. ¿Hay alguna otra forma de enviarlo aparte de Gmail? Hazlo por Google Drive. Eso, por eso también. Sí. Por eso también. Que pasa el video a Google Drive y después en el correo sacas el video de Google Drive. Ah, ok. Sí, ¿quedó claro ahí? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Chiquillos. Y lo otro, por ejemplo, a través del celular, tú puedes grabar unos dos minutos, ¿ya? Dos o tres minutos, ¿no es cierto? A través del celular, ¿no es cierto?, a través del celular y, ¿no es cierto?, me lo envían. ¿Ya? También si alguien necesita, digamos, esa ayuda o por correo. Pero por correo igual sé, yo he notado que sé. Voy a anotar, no sé si alguien quiere anotar ahí, si me puede, si me quiere agregar otra vez el celular, que es el más 569. Ahora voy a utilizar el chat para todos, ¿ya? Lo pueden anotar, 974-30-89-55, ¿ya? Ahí. Entonces, si me lo envían, anoten su nombre y curso, que eso es importante, ¿ya? Con su mismo celular, ustedes se graban y me lo pueden enviar ahí también, ¿ya? ¿Les parece? Sí, mi mamá. ¿Les parece? ¿Puedo repetir el número? ¿Ah? ¿Puedo repetir el número? Ya, 974-30-89-55. Ahí en el chat, te lo envié, nos esto para todos, ¿ya? No, no, para escucharte. Es que alguien me jodió a mí. Me jodió a mí. ¿Ya? Ya, mi tel. Perfecto. Mister, entonces, por ahí igual, ¿se lo puedo enviar el video? También se lo, si alguien realmente, es que chicos, tienen que enviármelo así o así. Si alguien tiene problema, pucha, el correo, ¿cómo lo hago? Ahí está. ¿Este qué? ¿Este qué es? ¿Para qué son los dos? Se me olvidó. Ya, entonces, ahí lo pueden enviar a través, ¿no es cierto?, de ese, de mi celular personal. ¿Ya? Mister, ¿para qué sirve ese número? ¿Para qué sirve ese número? Ese número tú puedes hacer el video y me lo puedes enviar a través, ¿no es cierto?, del celular. ¿Ya? En WhatsApp. Ya, ya, Fernando, ya lo vi el chat, estoy revisando el chat. ¿Ya? Eh, Ámbar Zúñiga. Claro, por WhatsApp. Exactamente. Maite, ya conversé contigo. Maite, ya conversé contigo. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Chiquillos, miren, voy a hacer lo siguiente. Ustedes me van diciendo presente, ¿ya? Nicolás Salmonacín. O ausente, ustedes mismos me van diciendo ausente. Ricardo Alvarado, Joaquín Antillanca, Ángela Zócar, Martín Bustamante, Carlos Cantero, Ignacio Carvajal, Rafael Coliboro, Joaquín Cordero, Gaspar Coronado, Fernanda Cortés, Fernanda Cortés, ¿está por ahí? Antonia, Delgado, Maite Gallardo. Presente. Muy bien. María José Garcés. María José Garcés. Cristóbal Gutiérrez. Florencia Hernández. Dayana Buenun. Presente. Matías Huerta. Presente. Alondra Labé. Presente. Martina Lobos. Isidora Martínez. Valentina Mayorga. Presente. Rodrigo Muñoz. Presente. Fernando Oriyana. Presente. Cintia Oyarzún. Presente. Benjamín Pino. Presente. Catalina Reyes. Presente. Zayín Rosas. Presente. Vicente Sandoval. Presente. Florencia Santibáñez. Presente, Mister. Janes Mulder. Manuel Soto. Manuel Soto. Manuel Soto. Estaba. Aparece. Adán Soto. Diego Urmaña. Benjamín Valenzuela. Benjamín Valenzuela. Estaba. Alguien sabe. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Cristóbal Vargas. Presente. Ámbar Zúñiga. Presente. Sofía Guajardo. Presente. Pía. Pía. Oporto. Francisca Vargas. Chiquillos. Hay una alumna nueva. Se llama Francisca Vargas. ¿No? Sí, Mister. Sí hay. Sí hay. ¿No vino? ¿No está hoy día? Creo que no. Es una alumna nueva, ¿no es cierto? Sí, Mister. Sí. Sí. Ya. Pero, ¿ha estado en otras clases? Sí. Ah, sí. Ha estado en otras clases. Perfecto. Ya. Lorenza, junto con Maite Gallardo, ustedes pueden avisar a los demás compañeritos que el plazo está el día jueves, hasta las 12 de la noche, entregar el trabajo. Bueno, lo voy a decir al grupo del colegio. Ya, por ejemplo, mira, Nicolás Almonacid, Ricardo Alvarado, de lo que faltaron hoy día, Martín Bustamante, Carlos Cantero, Ignacio Carvajal, Rafael Coliboro, Joaquín Cordero, Gaspar Coronado, Antonia Delgado, María José Garcés, Cristóbal Gutiérrez, Florencia Hernández, Martina Lobos, Isidora Martínez, Adán Soto, Diego Urmaña, Diego Urmaña, Diego Urmaña, ¿se conecta, chiquillos, chiquillas? No, profesor. Se conectó a las primeras clases, pero después ya no se conectó más. No se conectó más. Nicolás Almonacid, ¿qué me decías? Yo no se conectó más. No se ha conectado más. Urmaña. Ya. Pío Oporto. Creo que no se ha conectado. No se ha conectado. No se ha conectado. Francisca Vargas sí se ha conectado, la niña nueva, su compañerita nueva. Sí. Ya. Aquí puse, es un molde, lo puse presente porque yo no había visto, ahí me puso presente igual en el chat. Ya, chiquillos. Chicos, bueno, la idea, como digo, es estar consciente de lo que es el trabajo. ¿Hay alguna duda para que comience, no sé, terminada la clase, tomen su 11. Ahí, no sé, después de su 11 comienzan a trabajar en el video. Hoy día es martes, tiene el miércoles, todo el día, el jueves, mañana y parte de toda la tarde, el jueves me lo hacen, me lo entregan. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Ya, dime, dos levantaron la manito. Ya, Nicolás Samonacid. Y Maite Gallardo. Dime, Nicolás. Nicolás Samonacid, ¿estás ahí? Misterel no está. ¿No está? Ya. ¿Quién había levantado la mano entonces, Maite Gallardo? Yo. Ya. Dime. Hay que ver el video para entender el trabajo, ¿cierto? Bueno, el video, no sé, trata un poco de explicar lo que es, no sé, una de las tres R, o incluyendo los tres procesos. Pero, mira, vamos a ver que les puede ayudar también. Aquí voy a ver. Más que nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ah? Más que nada. ¿Qué es lo que hay que explicar? Vamos a ver aquí, a ver. Espérame un segundito, voy a... Vamos a verlo acá. A ver. Aquí. Vamos a colocar... Vamos a ver este, a ver aquí, ¿qué pasa? Reducir. Bueno, yo le había visto, habíamos visto algunos videos, para aclarar más que nada. Bueno, yo le había visto, habíamos visto algunos videos, para aclarar más que nada. sino a reducir, reutilizar y reciclar. Sino a reducir, reutilizar y reciclar. Nuestros malos hábitos son uno de los principales responsables de los problemas ambientales que tenemos. Lo bueno, es que también podemos ser parte de la solución. ¿Conocés la regla de las 3 R? No, no me refiero a Ricardo, Ricardo Rubén, sino a reducir, reutilizar y reciclar. Estas 3 R buscan promover un estilo de vida y de consumo más sostenible, pero vamos de a una por una. La primera y principal es reducir. Reducir significa disminuir el uso de recursos y la generación de residuos. Eso quiere decir usar menos agua, energía, plásticos. En definitiva, usar menos todo. No, pará, ya sé lo que te estás imaginando. Tampoco están así. Podés mantener y mejorar tu calidad de vida y la de los demás, reduciendo responsablemente tus consumos habituales. La idea es reemplazar los productos descartables o de un solo uso por otros que tengan una vida útil más prolongada. Por ejemplo, podés reemplazar las bolsas de plástico por bolsas de tela. También reemplazar las botellas descartables por otras recargables. Hagamos el cálculo. Si cada día del año compras una botella de agua, en 365 días tirarías 365 bolsitas. En cambio, si usas una boteza recargable, no tirarías ninguna. Ojo, si tu botella recargable es de plástico, chequea que siempre tenga el logo BPA Swing. Más despacio, cerebrito, significa que no libera tóxicos con el uso. A la hora de comprar, elegí productos sin empaque o que sean lo más sostenibles posibles. Por ejemplo, champú sólido o toallitas desmaquillantes de tela. También podés reemplazar el papel film por envoltorios ecológicos como estos de tela o de plástico reutilizable. O incluso limpias el papel aluminio y lo volvés a usar. Yo la gorra la uso para bañarme. Cuando vayas a comprar comida, no aceptes bandejas plásticas. Lleva tu propio tupper. En las fiestas, en vez de decorar con globo, lo podés hacer con banderines o bien más las que se puedan usar de nuevo. También trata de digitalizar todo. Y si de verdad necesitas imprimir, que sea doble faz. También podés reducir tu consumo de agua. Por ejemplo, usando un vaso cuando te lavas los dientes, cerrando la canilla cuando lavas los platos y también bañándote más rápido. Además, hay que cuidar la energía. Podés... Ya chiquillos, la idea, ¿no es cierto?, es que puedan ver este video. Lo voy a dejar acá también. Aquí lo voy a enviar en el chat. Ya. Ahí pueden ver también eso. Ahí va. Ahí está también, lo pueden copiar. Y pueden leer, ¿no es cierto?, más acerca del concepto de la TGR. Y obviamente, ¿no es cierto?, su experimento o la situación, ¿no es cierto?, que tengan en... que graben sea de utilidad. Bueno, chiquillos, conecten sus cámaras, nos vamos a despedir, ¿ya? Yo no siento el trabajo, lo espero hasta el día jueves, hasta las 12 de la noche. Sé que ustedes van a responderlo más bien. Sé que ustedes son chiquillos, estudiosos, chiquillas. No puedo, a las 12 de la noche, tengo que dormir. Así que, vamos a tomar la fotito y nos vamos a despedir, ¿ya? Mister. Es que, mister, no puedo hacer a las 12 porque debo dormir el jueves. Claro, el jueves de la mañana nomás me no es el día, pues si no... Tengo una mascota que me acompaña, chicos, acá. Ya, voy a dejarla tranquilita ahí. Ya, chiquillos. Vamos a tomar la fotito. ¿Se había conectado delante el panel, dice, o está conectado Martín? ¿Ignacio Carvajal está por ahí? ¿Ignacio Carvajal? ¿O se salió? Está ahí, profesor. Ah, ¿dónde está Ignacio Carvajal? Ahí está Ignacio Carvajal. Hola, Ignacio. Entiende más o menos el trabajo, ¿no es cierto? Profe, algunas veces él no tiene muy buena señal, pero yo les voy a decir después. Por favor, Sofía, te lo agradeceré. Chiquillos, vamos siendo portavoz de aquellos alumnos que hoy día faltaron porque el jueves, impostergablemente, se coloca la calificación, ¿ya? Después, si me lo entregas pasado eso, ya empieza a bajar mucho, mucho la nota. Yo creo que todos, quiero que todos ustedes tengan una excelente nota, ¿ya? No porque, ah, que no me gusta, ah, que no lo quiero hacer, no. No, yo creo que cada uno tiene que colocar su esfuerzo. Mister. Dime. ¿Pero es como le dije en el chat? Sí, así es, po. Así es. Maite. Eh, mister. Maite, eso lo conversamos en el chat, lo tuyo. Mister. No, pero es como dar ideas para cumplir las tres R, ¿no? Sí, puede cumplirse una R, pero tiene que haber una R, Maite, ¿ya? ¿Puede ser las tres? Puede ser las tres, sí. Con fotografía, todo eso. Bueno, tú sabes, ¿ya? Bueno, sí. Ya. Mister, eh... ¿El video que tenemos que hacer en el trabajo tiene que durar mínimo tres minutos o más de tres minutos? No, no, mínimo tres minutos. Si alguien se pasa de los tres minutos, no importa, ¿ya? Lo importante es explicar el trabajo. Eh, mister. Ya, Ángel. Te voy a enviar el video que grabó a mi papá de materiales. Ya, perfecto. Eh, Benjamín Pino, ¿te quedó claro? ¿No podemos ir saliendo de la clase? ¿Ah? ¿Puedo salir también? Benjamín, ¿te quedó claro ahora? Eh, sí, me quedó claro. Ya. Perfecto. ¿Ya? Puede, no sé, entre dos y tres minutos una cosa así. ¿Ya? Si se te pasa tres minutos ya no importa. Pero lo que yo quiero saber, no sé si es que esté bien explicado, bien desarrollado en nuestro trabajo, así como yo se lo entregué en la pauta. ¿Se acuerda de la pauta? Mira. Aquí tenemos este criterio de evaluación. ¿Cumple en la fecha entregada? Bueno, ahí está la fecha que la corrimos. ¿Es creativo en la presentación del video? Hay una explicación de las tres R. Una de las tres R. ¿Ya? El proyecto es un ejemplo que se realiza con elementos caseros. Es un trabajo novedoso incorporando elementos que ayudan a aclarar mejor las tres R. Por ejemplo, carteles, sonidos. ¿Ya? Eso más o menos. Ya chiquillos, los dejo entonces. Mister, tengo otra duda. Ya, dime la duda. Dime tu duda y vamos terminando. Cierto que uno podía hacer uno de las tres R. Sí. Pero uno puede hacer como dos veces una de las tres R. Sí, dos veces una de las tres R, sí. Ya. Si no hay problema. No hay problema, Benjamín. Lo importante es que haya una. Una, reutilizar, ya, rehacer de nuevo. Lo importante es que haya una. Se pueden repetir, pero que haya una. ¿Ya? Ya, entiendo. Ahora sí, entendiste bien. Sí. Bien, chiquillos, nos vemos. Que estén bien. Chao. Saludos. Chao, chao. Chao. Espero sus trabajos. Chao. Chao. Chao, chao. 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 Que estén bien.